buenos días buenas tardes buenas noches amiguitas y amiguitos a la hora que ustedes ustedes estén viendo este canal que es el suyo les voy a mostrar ahorita cómo hacer una flor de zampasúchil como esta les quiero enseñar a hacer otros dos tipos de flor de zampasúchil también nada más que ahorita tengo terminada ésta empecemos con los materiales amiguitos para esta flor de zampasúchil vamos a ocupar papel crepe naranja papel crepe verde vamos a ocupar silicón tijeras alambre pinzas floratén un disco una engrapadora y una pluma estos son los materiales que vamos a ocupar para hacer esta flor de zampasúchil empecemos amiguitos con el tutorial primero vamos a hacer un círculo con nuestro disco y creo que no raya esta pluma pero de todos modos aunque no rayas y se marca en el papel el círculo ahora lo recortamos y y y y y y Enseguida vamos a engrapar. Ahora vamos a subir circulito por circulito. Y lo vamos arrugando poquitos. Miren amiguitas y amiguitos. Ya subí todas las rueditas y dejé una parte acá para poner nuestro alambre y ponerle lo verde aquí. Y ahorita les muestro cómo. Primero vamos a cortar un alambrito aproximadamente de 20 centímetros. Ya es al gusto de cada quien. Como lo quieran dejar, si más chico o más grande el alambrito. Para que hagan unas flores de cempasúchil bajitas. Otras altas como ustedes gusten amiguitas y amiguitas. Vamos a buscar el primer circulito que hicimos. Para ahí ensartar nuestro alambrito. Pero primero le hacemos el ganchito, este ganchito para que no se nos salga. Y luego este ganchito para que no se nos salga. Si lo quieren hacer con floraté o con el mismo papel crepé como ustedes gusten. Ahorita voy a hacer lo que es esta parte de las hojitas. Vamos a recortar un rectángulo. Y ahora vamos a hacer triangulitos. Ahora que me pegó todo el silicón. Vamos a hacer triangulitos. Ahorita voy a hacer triangulitos. Ahorita voy a hacer triangulitos. Falta las hojas. Y ahora lo vamos a hacer triangulitos. Le vamos a hacer silicón. y 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 vamos a cortar esta que no sobra les pido disculpas amiguitas y amiguitos son mis primeros tutoriales y todavía me falta mucha experiencia pero primeramente dios poco a poco que dios me ayude para irle subiendo tutoriales de más calidad esperemos en dios así sea y 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 que le damos a poner vamos a recortar una tira según el tamaño que queramos nuestra hojita la doblamos por mitad y luego otra vez por mitad le recortamos una tira un pedacito recto y luego ya vamos formando para que nos queden más o menos así amiguitas vamos a empezarlo ya está a su gusto amiguitos ya si ustedes quieren hacerlo con el mismo papel crepe para que les quede igual que el mismo color ya está el gusto de cada aquí le vamos a poner una hojita ya está a su gusto amiguitos ya está a su gusto amiguitos ya está a su gusto amiguitos vamos a poner la otra hojita 2 Y ya estamos, acolgamos nuestra cejita. Y ya por último, empezamos a cortar todas nuestras ruedas, para que nos vaya dando la forma de las cuerdas en pasos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a doblar como en un abaniquito. Y luego vamos a amarrar con un alambre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Si ustedes quieren ponerle hojitas o si la quieren dejar así o si la quieren como para una guía, pues no hay necesidad de que le pongan alambre. Nada más en un hilo se van pegando las florecitas y quieren hacer de varios colores. Y ya hacen su guía de flor de zempasuchi y ya si batallan menos porque no le tienen que poner alambre, ni hojita, ni nada. Pero, pero, o sea, aquí ya tenemos dos opciones de cómo hacer flor de zempasuchi. Ahorita les digo cómo hacer la tercera. Para este tercer tutorial vamos a ocupar papel crepe naranja. Papel crepe verde, cijera, alambre, silicón. Vamos a ocupar papel crepe naranja. Vamos a empezar con el tercer tutorial, amiguitos. Aquí ya tengo recortada mi flor. También esta la voy a cerrar. Mide. De largo, doce centímetros. Y de ancho, ocho. Siete y medio. Vamos a cortarle, amiguitas y amiguitos. Vamos a cortar chiritas. También por los dos lados. Delgaditas. Vamos a cortar chiritas. Ahora, del otro lado. Espero que se suscriban Amiguitos y amiguitas Les den like Me comenten Que les parecieron Y que las hagan Las hagan Y aprieten a la campanita Para que les lleguen todos los videos Que yo vaya haciendo Para que no se pierdan ni uno Apenas empecé A subir Videos Y con este ya es mi cuarto video Por eso les digo Tenganme paciencia Amiguitas y amiguitos Porque Pues estoy empezando Y espero que me Que me apoyen Vamos a hacer lo mismo Que la otra Así como Un abanico Vamos a ponerle El alambrito Con ayuda De las pinzas Vamos a hacer lo mismo Porque no Porque no Vamos a apretarle Y vamos a hacer Y vamos a hacer el mismo procedimiento Amiguitas y amiguitos Vamos a levantar De una por una Con mucho cuidado Que no se nos vaya a romper Agarramos Agarramos una La jalamos Para adelante Agarramos la otra Del otro lado La jalamos Para adelante Y así Y así Sucesivamente Hasta Hasta bajarlas Todas Ahorita Se las muestro Amiguitos Y amiguitos Para que vean Cómo quedó Esta flor Miren Amiguitos Y amiguitos Ya le puse Lo verde De aquí Ahora le voy a poner El flor azul Debo ir a poner Una ojita Otra ojita Otra ojita Acumulo Las hojitas Y ya tengo Y ya tengo Mi tercer flor De cempasuchis ¿Qué les pareció Amiguitas Y amiguitos Miren Esta es La La tercera Esta es La segunda Y esta es La primera Y esta ya La tenía Hecha Pues comenten Amiguitas Y amiguitos ¿Qué les parecieron? Les di Tres opciones De flor De cempasuchis De cempasuchis Perdón Para estos tiempos Como les digo Para que hagan Sus altares Y están a tiempo De hacerlas Y me despido Amiguitas Y amiguitos Que Dios Me los ayude Me los cuide Y me los proteja Y nos vemos Para el siguiente Video Si Dios Nos lo permite Bye Chau ¡Suscríbete!